con su deber y compromiso para la divulgación de la historia en México. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues les damos la bienvenida a todos los que están en nuestra transmisión vía Facebook, ya vemos que nos saludan desde Jalisco, Puebla, Michoacán, pues sean bienvenidos. Pues yo voy a dejar los micrófonos esta tarde a nuestras coordinadoras para dar inicio formal a nuestra sesión. Muchas gracias, querida Yasmín Jimeno, nuestra secretaria técnica de la Academia, y muy bienvenidos, reitero, quienes están presentes aquí con nosotros en el foro del Zoom y quienes están a través de las redes desde muchos lugares de México, pero desde luego de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara. Me corresponde a mí brevemente, en primer lugar, agradecer a la doctora Araceli Almaraz, que realmente fue la artífice de este ciclo, de esta idea de poner a la vista, de hacer visibles a la contribución de las mujeres a nuestro campo disciplinario, que es la historia, pero desde luego a las ciencias sociales y también a las artes. Hubo el año pasado, como ya se dijo, una primera edición de estos ciclos de conferencias, con sobre todo historiadoras, y en esta ocasión estamos ampliando nuestra esfera, abarcando a mujeres que se ocuparon de muy diversos campos que pudieron haber sido la antropología, la historiografía, desde luego el arte, y otras ciencias sociales. Abarcamos también un arco temporal amplio, puesto que hay entre nuestras siete mujeres homenajeadas, algunas que ya son casi legendarias, como Doña Eulalia Guzmán o como Gertrude Dubí. Vivieron hace un siglo, entonces ya hicieron historia. En cambio, como en el día de hoy sucede, tenemos colegas entrañables a quienes estamos homenajeando, muy cercanas a muchos de nosotros, maestra, maestra, colega, alumna quizá, de algunos de los que nos acompañan en esta sesión del día de hoy. De manera que iniciamos pues con una historiadora cercana y muy, muy apreciada, y con la presentación que nos hará la doctora Mariluz Ayala, desde Guadalajara también, para escuchar de ella todo lo que la conoció. La recordaremos hoy con gusto, y desde luego que ella tenía que ser parte de este ciclo dedicado a las mujeres en el campo de las ciencias sociales y las artes, y yo me complace estar aquí presente, reitero mi agradecimiento por integrarme a esta segunda edición, y dejaré la palabra a mi querida Araceli Almaraz, que hará la presentación directamente de la doctora Mariluz Ayala, que nos acompaña aquí. Bienvenidos quienes están también aquí, la propia doctora Mariluz, es un gusto conocerla personalmente, y ya la escucharemos con mucha atención. Gracias. Muchas gracias, querida Carolina, y para mí, déjame decirte que es un gusto realmente también compartir la coordinación en este segundo ciclo dedicado a mujeres, mujeres historiadoras, mujeres etnólogas, fotógrafas, arqueólogas, antropólogas, y yo creo que tendremos ciclos para continuar, y ojalá, y me sienta yo igual de complacida de seguir haciendo esta mancuerna, que ha sido maravillosa contigo. Así que ojalá y que tengamos muchos más ciclos, pero en efecto, el día de hoy, vamos a honrar a una persona que nació en 1941, Sorionda de Jalisco, historiadora, nos la va a presentar también otra mujer importante, colega, pero que sin duda fue una de las que también conoció, pues, enormemente a la doctora Carmen Castañeda, siendo estudiante en 1980 y participando con la doctora Carmen Castañeda para organizar los archivos de la Biblioteca Pública. Ella, nuestra ponente el día de hoy, forma parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Ciencias Económico-Administrativas, pertenece al Departamento de Estudios Regionales INESER, y yo le agradezco, le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde, pero no quiero dejar de mencionar que también le agradezco a Luisa Gabayet, porque Luisa, querida colega, amiga, y con quien tuve la oportunidad de tomar clases en el CIESAS, y quien, pues, tuvo a bien recomendar que fuera Mariluz quien expusiera el día de hoy la vida y obra de nuestra querida Carmen Castañeda. Así que, sin más, yo les dejo aquí a la expositora, a alguien que fue muy, muy cercana a la doctora Carmen Castañeda, para que nos hable y destaque aspectos muy importantes de la vida y obra de la historiadora Carmen Castañeda García el día de hoy. Adelante, Mariluz, bienvenida, bienvenida a la Academia Mexicana de la Historia, a este ciclo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Ya se oye mi voz? Sí, muchísimas gracias. Y, bueno, quiero empezar diciendo que para mí es un gusto recordar a Carmen Castañeda a casi 16 años de su muerte. Y también es un verdadero honor que me hayan invitado a ser parte de esta sesión dedicada a esta gran mujer y amiga. Y agradezco infinitamente a la Academia Mexicana de la Historia, a su director, el doctor Javier García Diego, pero muy especialmente a las coordinadoras de este ciclo, Mujeres, Aportes a la Historia, al Arte y Otras Ciencias Sociales. Araceli Almaraz y Ana Carolina Ibarra, muchas gracias por la invitación y felicidades por estos ciclos. Que, bueno, ya el hecho de que haya una segunda ronda, ¿verdad?, está, pues, además que haya tantas mujeres, ¿no?, de hacer ver el papel que las mujeres han hecho en el campo de la historia y, como ustedes bien dicen, ampliándolo a las artes y a otras ciencias sociales. Bueno, y también quiero agradecerle a Yasmín Jiménez, ¿no?, que, pues, ha enviado, ha recibido la presentación, ha enviado, ha estado al pendiente, ¿no?, para que esto se lleve a cabo. Bueno, y empiezo con este recuento sobre Carmen Castañeda. Ella fue historiadora no solo de oficio, también de corazón. Se dedicó en especial a la hechura y a la enseñanza de la historia de la ciudad y la región de Guadalajara, lugar donde nació y vivió la mayor parte de su vida. He dividido esta charla en cuatro partes. En primer lugar, voy a mencionar, pues, las investigaciones, las publicaciones de Carmen Castañeda para entender el alcance de sus aportaciones a la historia, no solo de Guadalajara, sino también de México e Hispanoamérica. En segundo lugar, mencionaré brevemente su labor como maestra y formadora de historiadores e historiadoras. En tercer lugar, me voy a referir al rescate y a la organización de archivos y bibliotecas de Guadalajara, porque eso también fue una labor importantísima de Carmen Castañeda aquí en esta tierra. Y después del recuento de su destacada trayectoria como académica, historiadora e investigadora del pasado de Guadalajara, de Nueva España, de México y otras latitudes, quiero, pues, también ir más allá, ¿no?, de las aulas, de los archivos y bibliotecas y de la esfera de la historia. Me adentraré un poco en la esfera de lo privado, de la vida más cotidiana, para entender más ampliamente quién fue esta gran historiadora y esta gran mujer. Entonces, comienzo con la primera parte y, Yasmin, si puedes poner, por favor, la presentación, la primera diapositiva. Muy bien, bueno, aquí tenemos a Carmen con su perra, Dolly. La siguiente, por favor. Fue las aulas de la Universidad de Guadalajara, aquí a la izquierda tenemos el edificio de la rectoría antiguamente y que hoy es el Museo de las Artes, y a la derecha, el Colegio de México, lugar donde Carmen estudió. Y no puse el edificio que todos conocemos hoy en día, sino el edificio de la Colonia Roma, porque fue allí donde ella estudió, ¿no? Entonces, fue en las aulas de estas dos instituciones, principalmente, donde Carmen se inició en el difícil oficio de historiar. Al principio, se interesó en la historia de la educación de los estudiantes y de los doctores de la Universidad de Guadalajara en la época colonial. Con sus primeros trabajos, contribuyó a la elaboración de una historia más sistemática sobre la región y la ciudad de Guadalajara. Estos estudios la llevaron a investigar más profundamente a las élites, la sociedad, la familia y las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. A la publicación de la educación de Guadalajara durante la Colonia, 1552-1821. Aquí tenemos la portada de la primera edición de esta investigación que Carmen realizó para su tesis doctoral en el Colegio de México. Y, bueno, tiene una segunda edición este libro, ¿verdad? Que fue principalmente un trabajo arduo, muy, pues, de tiempo completo que realizó Luisa Gabayet, porque Carmen tenía casi listo la segunda edición, pero no alcanzó a llevar a cabo completamente este trabajo y le dejó a Luisa Gabayet ese cargo y ella fue quien, pues, terminó de hacerlo, ¿no? Entonces, a la publicación de la educación en Guadalajara durante la Colonia, siguieron otros trabajos que aquí podemos observar. Violación, estupro y sexualidad en la Nueva Galicia de 1790 a 1821. Después, el libro colectivo Élite, Clases Sociales y Rebelión en Guadalajara y Jalisco, Siglos XVIII y XIX. También el libro Vivir en Guadalajara, la ciudad y sus funciones, Historia Social de la Universidad de Guadalajara y Círculos de Poder en la Nueva España. Este último libro, la siguiente, por favor, Círculos de Poder. Ah, bueno, esta es la portada de la segunda edición de 2012. De la educación en Guadalajara durante la Colonia. Y la siguiente. Este libro, Círculos de Poder en la Nueva España, de 1995, es un libro colectivo con el que Carmen amplió el ámbito espacial de las investigaciones sobre las élites novohispanas que ella había hecho. Entonces, al tiempo que se incorporaron, nos incorporamos otros investigadores, investigadores, investigadoras, también se incorporaron regiones poco estudiadas. El norte, el noreste, el occidente, el este y el sureste de la Nueva España. Y además se mostraron las formas que utilizaron las élites para mantener su poder y lograr su reproducción social. A su vez, las obras mencionadas anteriormente complementarían los estudios que se habían hecho sobre Guadalajara. Estudios muy exhaustivos como la Guadalajara ganadera de Ramón María Serrera y las haciendas y el desarrollo económico Guadalajara-México en la época de la independencia de Richard Bellini. En estas investigaciones, todas las anteriores que he mencionado, Carmen encontró que las familias que pertenecían a las élites novohispanas enviaban a sus hijos a los colegios y universidades. Ella observó que esos jóvenes estudiantes tenían acceso a la lectura de obras teológicas, textos franceses y gacetas con noticias de los acontecimientos de la Revolución Francesa y de otras noticias como los disturbios y abdicaciones ocurridos en España en 1808. Con las ideas que descubrieron en estos textos, estos estudiantes y otros lectores, y por supuesto, a partir de la apropiación de esas ideas, fue que pudieron luchar en contra de las ideas y creencias impuestas y a plantear reformas políticas, sociales y económicas. El camino entonces estaba preparado para que en la década de los 90 del siglo pasado, Carmen inaugurara el tema del libro en Guadalajara. Este viraje natural hacia el mundo de la cultura escrita representa la trayectoria de quienes primero se dedicaron a la historia de la educación y después se interesaron en la historia del libro y la lectura. Carmen Castañeda se interesó en los lectores, en averiguar, no solo en los libros, también en los lectores, y en averiguar las prácticas de lectura y las representaciones que se formaban los tapatíos a partir de los libros y periódicos que leían. A través del estudio de los catálogos de bibliotecas, el inventario del taller de imprenta y tienda de libros de doña Petra Manjarres, las facturas que incluyen en las listas de libros enviados por los comerciantes y libreros, así como una lista de libros contenida en un proceso del Tribunal de Inquisición. Y aquí, pues, el proceso del Tribunal de Inquisición nos recuerda al menoquio, ¿no?, de Carlo Ginzburg, en el libro del queso y los gusanos, en donde a partir de un proceso del Tribunal de Inquisición, Ginzburg recrea ese mundo, esos libros, esas lecturas que leían los habitantes de esa parte de Italia, el Friul, en donde vivió el molinero Menocchio. Y Carmen utilizó también, pues, este tipo, todo este tipo de documentos, con lo cual pudo dibujar el perfil de algunos lectores. El estudio de las bibliotecas tiene la ventaja de unir el qué con el quién de la lectura, es decir, saber qué se leía y quién lo leía. En artículos como el impacto de la ilustración y de la Revolución Francesa en la vida de México, los usos del libro en Guadalajara, 1793-1821, y la imprenta y la cultura popular en Guadalajara en la época colonial tardía, Carmen Castañeda destacó, como ya he mencionado, el efecto de las ideas ilustradas, la pedagogía popular de la prensa y otros impresos, así como el surgimiento de un nuevo espacio público donde se deshace el orden estamentario y aparecen los indicios de nuevas formas de sociabilidad política. En otros artículos como Libros en la Nueva Vizcaya, Circulación y Edición de Libros al Norte de la Nueva España, la Circulación de Libros por el Camino Real de Tierra Adentro y en Libros, Mercancías y Objetos Culturales en la Feria de San Juan de los Lagos, Carmen muestra que a finales del siglo XVIII y a principios del XIX y la cito a Carmen, el mercado de lectores era muy amplio, lo formaban los niños de las escuelas, los estudiantes de los colegios seminarios y de las universidades, los curas, los habitantes de las ciudades y los campesinos. Aquí termino la cita. En resumen, hombres, mujeres, niños y niñas, la oferta comprendía todo género de libros, de teología, filosofía, vidas de santos, catecismos, novenas, fábulas, libros de entretenimiento como romances y comedias, libros de historia, calendarios y pronósticos de temporales muy útiles para una sociedad eminentemente rural. Y aquí al hablar de los calendarios y de los pronósticos de temporales, me acuerdo como Carmen nos contaba que a la imprenta donde se hacían estos calendarios y estos pronósticos, iba la gente y le pedía al impresor que por favor pusiera, imprimiera, escribiera que iba a llover en tal o cual época. ¿Por qué? Porque pensaban que si estaba escrito aquello iba a ocurrir, ¿no? No pensaban que se trataba de unos pronósticos que se hacían con unas bases pues de alguna manera científicas, ¿no? Y no nada más el hecho de poner las fechas de comienzo de temporada de lluvias, pero la gente a partir de este, pues pensaba que si las cosas estaban escritas iban a ocurrir, ¿no? Y después de una serie de artículos, estos que estoy mencionando aquí que van de 1990 al 99, es decir, la década del 1990, ya parecía anunciarse este libro Imprenta, impresores y periódicos en Guadalajara, que contiene solo una parte de los resultados de años de investigación sobre cultura impresa, libros, lectores, circulación, difusión e influencias culturales en Guadalajara y Nueva España durante la época colonial. La siguiente, por favor. En este libro encontramos, por ejemplo, que los habitantes de Guadalajara a finales del siglo XIX leían publicaciones periódicas. Algunos estaban suscritos a la Gaceta de México, otros recibían la Gaceta de Madrid y los comerciantes del Real Consulado leían el Semanario de Agricultura y Artes. Dos periódicos españoles se leyeron con mucho interés en Guadalajara entre 1808 y 1811. El Correo Político y Literario de Salamanca y el Semanario Patriótico. Los tapateos se aficionaron a este tipo de publicaciones que pueden ser considerados como antecedentes del Despertador americano Correo Político Económico de Guadalajara al que Carmen también dedicó pues una buena parte de sus investigaciones. Carmen nos descubre cómo los lectores de la Gaceta de México estaban enterados de lo que pasaba en España la siguiente por favor de los disturbios y de la abdicación del rey en 1808 y no sólo eso también sabemos del impacto que tuvieron esas noticias y de las reacciones que los gobernantes tuvieron ante ellas. Para revivir ese momento y entender lo que los tapatíos experimentaron sólo hay que ver detenidamente el cuadro de Goya los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 que muestra al populacho fusilado por los soldados franceses. Por su parte la lectura del número 59 de la Gaceta de México del 16 de julio de 1808 les puso en la mayor consternación esto también es una cita porque se enteraron con el mayor dolor de las abdicaciones. Los oidores de Guadalajara advirtieron nos dice Carmen el malísimo efecto que habían producido en el Pueblo Bajo las indicadas Gacetas explicándose en sus concurrencias con las expresiones de ya no tenemos rey somos o no puros franceses el presidente ya no es presidente y otras semejanzas entonces ante esto pues los oidores de la audiencia de Guadalajara pedían que ya no se permitieran estas lecturas porque la gente pues estaba empezando a cuestionarse muchas cosas ¿no? Esto de somos o no puros franceses ¿no? Es algo algo muy muy curioso y muy interesante y bueno esto vimos en la década de 1990 todas estas todas estas publicaciones pero con la llegada del nuevo siglo Carmen abrió la investigación sobre los libros a otros estudiosos a partir de un proyecto colectivo así como abrió el estudio sobre las élites en la década de los 90 también a otros investigadores a los que se reunía en su seminario principalmente en el CIESAS también la cultura del libro en México fue otro proyecto colectivo con sede en CIESAS Occidente y que al final como bien decía como bien decía Araceli incluso íbamos a su casa ¿no? cuando ella ya no podía caminar tan bien ni nada íbamos a su casa y en este proyecto colectivo pues se hicieron muchas investigaciones y resultaron las publicaciones de del autor al lector con dos dos partes historia del libro en México e historia del libro que se publicó en 2002 y libros en la historia de México que se publicó en 2005 en del autor al lector se muestran las posibilidades que ofrece la historia del libro las fuentes y técnicas empleadas las ideas que deben guiar las investigaciones sobre el comercio circulación censura edición posesión y cultura del libro en México y en Hispanoamérica se examinó el circuito de comunicación que siguieron los libros en México desde que salieron de las manos de sus autores hasta que llegaron a las de sus lectores por su parte en libros en la historia de México se averigua cómo repercutían en los lectores los libros periódicos y folletos pensados como objetos culturales portadores de influencias y novedades intelectuales prácticas políticas religiosas estéticas y de entretenimiento en suma el estudio de diversos géneros de impresos llevó al estudio del sistema editorial nuevo hispano y mexicano los autores los lectores y sobre todo las influencias culturales de esos impresos como estos disturbios que hubo en Madrid en 1808 mención aparte merece el último libro de Carmen los pueblos de la ribera del lago de Chapala y la isla de Mezcala durante la independencia 1812 1816 porque se presentó un mes después de la desaparición física de Carmen en una emotiva ceremonia que tuvo lugar el sábado 2 de junio de 2007 en la parroquia de Mezcala de la Asunción uno de los pueblos de la ribera del lago de Chapala pero sobre esto regresaré al final y la siguiente por favor para terminar esta primera parte de la charla solo quiero mostrarles este cuadro que recoge en números lo esencial de la obra publicada de Carmen Castañeda pues no les voy a leer todos los la lista ¿no? de libros de artículos etcétera pero aquí podemos ver cuántos libros individuales colectivos folletos capítulos en libros 43 artículos en revistas especializadas 77 in extenso 39 reseñas 40 133 conferencias la siguiente entonces con este cuadro vimos pues cómo fue una historiadora muy productiva ¿no? como lo muestran estos números en numerosos libros y artículos que escribió pero además de eso Carmen fue una excelente maestra de 1978 hasta unos meses antes de su muerte enseñó a una buena parte de los historiadores que pasaron por las aulas de la Universidad de Guadalajara allí a la izquierda está el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras que después pues sería se convertiría en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara y Ciesas Occidente allí tenemos el Castillito que es la sede actual de Ciesas Occidente que fue la institución donde trabajó desde 1989 allí también formó a una cantidad de pues considerable de estudiantes de maestría y doctorado Araceli es una de ellas ¿verdad? y sin contar a los de otras instituciones a donde fue como profesora invitada a Carmen le interesaba formar verdaderos historiadores que supieran manejar las fuentes y que además escribieran correctamente eso a ella le pues dedicaba muchísimo tiempo para enseñar a escribir correctamente muestra de ello son la infinidad de tesis de licenciatura maestría y doctorado que dirigió y asesoró la lista de tesis de licenciatura maestría y doctorado que dirigió y asesoró es tan larga que no los voy a burlir leyéndolos los alumnos ocupaban un lugar muy importante en su vida incluso desde su cama en el hospital un par de días antes de su muerte dictó y firmó los dictámenes de las últimas tesis que dirigía es necesario destacar que su labor no terminaba en las aulas Carmen fue una maestra de tiempo completo para casi todo lo relativo a las cuestiones académicas o a las de la vida misma ella siempre tenía una respuesta una explicación o un consejo la siguiente por favor en esta esta lista de cursos de la facultad de filosofía y letras hoy departamento de historia pues sirve que sirva para mostrar no la como desde el 78 1978 hasta 2006 pues todos incluso enferma no ella siguió pues con su seminario de investigación en la terminal de docencia entonces pues no tampoco los voy a leer no sé si ustedes lo pueden leer con claridad o no pero aquí tenemos 16 cursos que dictó de 1978 a 2006 solo en la facultad de filosofía y letras y departamento de historia aparte de todos los seminarios que dirigió en otras instituciones como el CIESAS Occidente la siguiente diapositiva por favor el interés de Carmen por la historia iba más allá de la investigación y la enseñanza este es un separador de libros que me regaló Conchis la hermana de Carmen que está aquí con nosotros acompañándonos y me gusta mucho porque lo que dice aquí archivista de tiempo completo e historiadora de domingo pues ella en el tiempo que fue directora del archivo histórico de Jalisco ¿verdad? y en el tiempo que se ocupó como bibliógrafo en la biblioteca pública pues eso era una realidad ella era principalmente archivista de tiempo completo e historiadora de domingo y esta frase pues está tomada de ese libro pues que los historiadores conocemos ¿no? de Philippe Ariés que se llama Un historiador de domingo cuando pues no tenía tiempo de dedicarse a la historia y los domingos escribía así Carmen la mayor parte del tiempo se dedicó en estos años del 78 al 85 a organizar el fondo reservado los archivos de la Real Audiencia de Guadalajara y pues en los archivos y bibliotecas de Jalisco entonces en la biblioteca pública su principal labor fue fue organizar el fondo reservado con los archivos de la Real Audiencia de Guadalajara y los manuscritos que no integraban ningún archivo los libros antiguos los folletos los mapas los planos y las fotografías allí en este pues en esta organización de ese fondo reservado fue que conocí a Carmen en 1980 allí ella con un equipo de estudiantes que hacíamos el servicio social no tenía más más ayudantes más que nosotros los estudiantes y ella a la cabeza organizó los fondos especiales integrados con sus respectivos instrumentos de consulta colección de manuscritos ramo civil y criminal del archivo de la Real Audiencia archivo de la Real Caja de Guadalajara fiscal del estado de Jalisco de la Real Universidad de Guadalajara de la Nacional Universidad de Guadalajara el archivo de bienes de difuntos de la Nueva Galicia el archivo de la dirección de instrucción pública el del profesor Tomás Fregoso y aparte folletos que fueron añadidos a la colección de misceláneas mapoteca la colección de impresos sueltos de fotocopias de fotografías las bibliografías de las obras de Agustín Rivera de las memorias e informes de gobernadores de presidentes municipales de libros de códices de libros en lenguas indígenas calendarios legislación de Jalisco cedularios y la bibliografía jalisciense pues son era un desastre aquello un desorden entonces ahí había que empezar de casi de cero cabe mencionar que algunos historiadores muy reconocidos también colaboraron en este proyecto por ejemplo William Taylor cuando hacía la investigación para su libro magistrados de lo sagrado consultó el ramo criminal y Carmen le pidió que al tiempo que revisaba el material elaborara una lista de los documentos que consultaba y una de las cosas que sentimos los que colaboramos en la organización de los fondos especiales con Carmen Castañeda fue el hecho de que los inventarios e instrumentos de consulta nunca hayan merecido ser publicados a pesar de que sirvieron a muchísimos investigadores si se hubieran publicado como sucedió en otras bibliotecas y archivos se conocería mejor la riqueza de los fondos de esta biblioteca y la única difusión en aquel entonces con la que contaban estos fondos eran las exposiciones periódicas que se montaban en el vestíbulo de la biblioteca la siguiente por favor en la biblioteca Carmen Castañeda no solo se dedicó a la organización de los fondos especiales conformados básicamente por manuscritos y archivos sino que también se preocupó por dar a conocer los fondos bibliográficos como lo demuestran las investigaciones que hizo sobre la historia del libro o la confección de la obra Joyas Bibliográficas de la Biblioteca Pública aquí tenemos la portada de la segunda edición de esas joyas bibliográficas esta obra contiene una muestra solo una muestra del tesoro bibliográfico que resguarda este repositor este libro incluye 50 joyas seleccionadas de entre ellas solamente voy a destacar las cuatro obras impresas o escritas por mujeres tres de ellas datan del siglo XVII esta selección muestra el interés que tenía Carmen por las mujeres en la historia ya su libro que mencioné de violación estupro y sexualidad en la nueva Galicia había tenido como principales protagonistas a las mujeres en este caso se trata de mujeres en la historia del libro como bien sabemos tanto en Europa como en América el siglo XVII es un siglo marcado por ligeros vientos de libertad en el mundo de la impresión y la edición esto se refleja en la aparición de obras fraudulentas que escapan a los rígidos privilegios y permisos de impresión también el hecho de que haya mujeres impresoras y autoras puede ser un indicio de una sociedad más liberal tres de las cuatro obras impresas o escritas por mujeres que se incluyen en joyas bibliográficas se hicieron en este siglo es curioso que las dos impresoras del siglo XVII que aparecen en este libro hubieran estado encargadas de las imprentas universitarias de Alcalá y México respectivamente en primer lugar la obra de Juan Luis Vives impresa en 1640 en Alcalá por María Fernández y los estatutos y constituciones reales de la Imperial y Regia Universidad de México editados en 1668 en la imprenta que la viuda de Bernardo Calderón Paula Benavides tenía en la Ciudad de México la tercera impresora que encontramos en este libro es la viuda de José Fructo Romero que tenía su imprenta en Guadalajara de las 50 obras seleccionadas la única que se atribuye a una mujer es fama y obras póstumas de Sor Juana Inés de la Cruz escrita en el siglo XVII también pero impresa en tres tomos por Ángel Pascual Rubio en Madrid en 1725 la siguiente por favor la labor de Carmen en los archivos y bibliotecas de Jalisco no terminó al dejar los cargos que ocupaba en ambas instituciones cuando Carmen se fue a trabajar como investigadora al colegio de Jalisco y empezó ya no a ser historiadora solo de domingo sino a ser una historiadora de tiempo completo ¿verdad? entonces en 1983 fue al colegio de Jalisco y ahí estuvo hasta 1990 pero también se dedicó a coordinar la organización de la biblioteca de esa casa de estudios a la vez que se encargaba de la edición de la revista Encuentro ahí también yo fui su asistente de pues tanto para la biblioteca como para la revista y hacer los canjes y donaciones bueno ella hacía mil cosas ahí en el colegio de Jalisco y también Carmen ayudó a la formación de la biblioteca de su último albergue académico el CIESAS Occidente aquí tenemos una fotografía de la biblioteca del CIESAS un justo reconocimiento a la labor de rescate y organización de los fondos documentales y bibliográficos de Jalisco fue el hecho de que en abril de 2002 la biblioteca del CIESAS Occidente recibiera el nombre de Carmen Castañeda García y una sola cosa explica la dedicación de Carmen a la formación y organización de bibliotecas al estudio de los libros la lectura y la escritura su pasión por los libros pasión por libros raros y preciosos como los de la biblioteca pública por las obras clásicas e imprescindibles pero también por los libros útiles y novedosos Carmen vivía rodeada de libros y pasaba muchas horas del día y de la noche con alguno entre las manos era una ávida lectora de los grandes de la literatura de los no tan grandes de los historiadores más reconocidos de los amigos de los periódicos y revistas especializados entonces hasta aquí mi recuento sobre pues Carmen historiadora organizadora de archivos y bibliotecas y maestra pero ella no fue solamente eso historiadora maestra lectora rescatadora y organizadora de los archivos y bibliotecas de Guadalajara también fue una gran anfitriona la siguiente por favor y ahora me voy a adentrar un poco en esa esfera de lo privado y aquí pues estamos viendo la casa de Carmen la mesa lista para recibir invitados y ella en la cocina cocinando entonces ella fue una gran anfitriona tanto de un sencillo té por la tarde ricas comidas cenas o reuniones multitudinarias en casa de Carmen todo tenía calidad le encantaba recibir llegaban todos las grandes celebridades los amigos los alumnos la familia viajar era otra de sus pasiones aprender de otras culturas con Marco su compañero ¿verdad? o acompañada por alguna amiga visitó innumerables lugares casi siempre aprovechaba una estancia académica o un viaje de trabajo para explorar y conocer otros lugares otras culturas disfrutaba en grande de la comida de la música de la arquitectura y de los nuevos conocidos con los que iba engrosando su interminable lista de amigos cada lugar que visitaba tenía un lugar en su casa fotos objetos y recuerdos que evocaban lugares y personas añoradas tenían un espacio en los muros libreros y repisas Carmen disfrutaba de igual manera un maravilloso crucero como el que abordó un año antes de morir por los mares del norte de Europa que un paseo por las aguas del lago de Chapala en la descripción que hizo del viaje en la embarcación que la llevó a la isla de Mezcala y el reconocimiento de la isla misma observamos también su tenacidad y espíritu de lucha dice Carmen y la cito mi entusiasmo por reconocerla la isla grande pudo más que el impedimento para caminar normalmente con la ayuda de un señor muy fuerte y mi bastón pude seguir a las demás personas y escuchar a Exiquio Santiago Cruz que es el cronista de Mezcala quien nos guió hasta lo alto de la isla esta visita yo la acompañé y la hizo cuando estaba elaborando este último libro sobre Mezcala la siguiente por favor Carmen era una gran melómana cinéfila y lectora por lo menos una vez a la semana había que ir al cine no importaba lo que urgiera un trabajo a cierta hora había que dejar de trabajar para cambiar de actividad el cine era una de las cosas que Carmen disfrutaba muchísimo quienes estuvimos en su casa no podemos olvidar el gran póster de Humphrey Bogart que dominaba la escena esta pasión competía con los libros vivía rodeada de ellos y pasaba muchas horas del día y de la noche como ya lo dije con alguno entre las manos la huella de sus lecturas quedaba siempre a la vista en su libro póstumo sobre la isla de Mezcala encontramos el epígrafe de Joseph Conrad de este libro que está aquí Gaspar Ruiz que abre magistralmente esta obra y el título de un libro del historiador italiano Carlo Ginsberg ninguna isla es una isla que Carmen tomó prestado para uno de los subtítulos la siguiente por favor el epígrafe aquí está una foto no muy buena de los pueblos de la ribera del lago de Chapala y la isla de Mezcala durante la independencia 1812 1816 y pueden ustedes allí leer el epígrafe de Conrad que evoca los caudillos de raros caracteres que una guerra revolucionaria destaca y saca de la oscuridad y que cuando desaparecen del recuerdo activo de los hombres viven silenciosamente en los libros este libro trata de la defensa que hacen los del pueblo no es como el último bastión de defensa de contra los los españoles entonces hay toda una leyenda y se puede ir a visitar la isla y allí uno se da cuenta pues que los grandes los que lucharon aquí pues están Carmen está utilizando este este texto de Conrad para hablar de estos hombres que lucharon en contra de los españoles y que ahora su recuerdo vive silenciosamente en los libros el segundo ejemplo el de Carlos Ginzburg refiere a la condición de toda isla la de mezcala incluida ninguna isla es una isla en el sentido de que el aislamiento contrario a lo que pueda pensarse no es la condición natural de las islas los libros la lectura y la escritura llenaban la mayor parte del tiempo de Carmen tanto así que los últimos años de su vida los dedicó a su estudio Carmen también era una gran coleccionista su casa era una muestra de ello los textiles la cerámica y los gatos fabricados en todo tipo de material y procedentes de todos los rincones de la tierra eran las cosas que más le gustaban casi obligado era el viaje anual a la feria de artesanías de Uruapan de donde traía más de una pieza para agregar a su colección los amigos que conocían su afición contribuyeron a engrosar sus colecciones en especial la de gatos la siguiente por favor sin duda la colección más preciada de Carmen la constituyeron sus amigos todos sabemos que Carmen era una magnífica amiga y que a la amistad dedicaba buena parte de su tiempo atendía sin cesar las cotidianas visitas las interminables llamadas telefónicas contestaba las numerosas cartas tarjetas y correos electrónicos que con el tiempo fueron supliendo aunque no lograron suprimir del todo los pliegos y postales escritos a mano que sus amigos y amigas le enviaban desde los destinos más diversos del planeta Carmen era una gran amiga que dominaba el arte de la conversación cualquier tema los nuevos hallazgos de la investigación en turno las noticias del día una interesante historia propia o ajena la carta de un amigo el simple recuerdo que traía a su mente alguno de los múltiples objetos que la rodeaban una buena película el descubrimiento de un nuevo disco o libro y hasta la evolución de su enfermedad eran objeto de fascinantes pláticas que podían prolongarse por varias horas bueno allí en la mayoría de las fotos está Carmen bueno en la segunda en medio vemos a Marco y ahí estamos sus amigas que pues que nos ella nos bautizó como el club de Lulu y arriba a la derecha hay una fotografía de un congreso en Monterrey y bueno ahí está estamos muchas amigas y un amigo de Carmen y la siguiente por favor Carmen dominaba ahí está con su perra Dolly una fotografía de Alberto Gómez Garbosa un fotógrafo también de acá de Guadalajara también Carmen dominaba el arte de hacer múltiples tareas a la vez no distinguía entre trabajo y vida cotidiana y lo hacía a diario y bien al tiempo que escuchaba música leía y escribía estaba al pendiente de la comida de lo que pasaba en el mundo entero y de también de lo que ocurría en su entorno más inmediato siempre estaba al pendiente de Marco de Conchis que está aquí con nosotros las niñas una de las niñas es Magali los amigos y por supuesto la Dolly y perra para distinguirla de la Dolly gata que tenía y la media docena de gatos que había dentro y fuera de su casa uno casi tenía que luchar con los gatos para poderse sentar Carmen tenía un espíritu de curiosidad sumamente desarrollado fue una maestra innata dentro y fuera de las aulas pero también una aprendiz de tiempo completo esa capacidad de aprender constantemente de satisfacer su curiosidad y su necesidad de conocer explica por qué fue una gran maestra e historiadora para casi todo tenía una respuesta una explicación o un consejo siempre tuvo presentes las enseñanzas heredadas de la señorita Bricio directora de la escuela primaria donde trabajó cuando se graduó de la escuela normal y las de su querido maestro don Luis González siempre se acordaba de don Luis González por ejemplo cuando estábamos haciendo una una ponencia siempre decía como decía mi maestro don Luis una ponencia es una ponencia eso quería decir que no había que esforzarse tanto y así como este ejemplo tenía muchísimos de don Luis González y también de otras tantas personas que conoció a lo largo de su vida y bueno este es mi recuento sobre Carmen y sobre sus aportaciones a la historia y no solo eso ¿no? sino también pues me me pareció importante hablar un poco de su vida y entender cómo ella pues todo lo hacía al mismo tiempo como dije ¿no? muchas gracias muchísimas gracias querida Mariluz Ayala realmente ha sido fascinante escuchar pues estos ejes que van definiendo la trayectoria de nuestra querida Carmen Castañeda primero esos aportes a la historia de la educación a la historia de las regiones por supuesto al estudio de las élites y por qué no reconocerla también como historiadora económica que quizá no sea como el referente que tenemos en el imaginario los historiadores económicos pero sin duda sus aportes a la historia económica creo que deben revalorarse por supuesto sus aportes a una serie de aspectos relacionados más con el rescate de archivos que también has recalcado de manera muy puntual una Carmen prolífica en cuanto a su producción de libros individuales colectivos folletos y lo que ya nos mencionaste pero sobre todo creo que te agradecemos enormemente habernos presentado a Carmen en la vida cotidiana una vida cotidiana múltiple porque como lo has dicho es una cotidianidad académica la que distinguía a la doctora Castañeda frente a muchas otras actividades cotidianas en las que ella incluso destacaba de manera jocosa una historiadora intensa una historiadora que decía que en una estancia académica uno podía escribir un libro una Carmen que decía que desde su cama aún estando enferma podía escribir un libro así que muchísimas gracias por hacernos este recuento y justamente estos ciclos tienen este objetivo de que las presentaciones sean de personajes cercanos o quienes convivieron con nuestras historiadoras homenajeadas porque solamente desde este ángulo más personal más desde la colega la becaria la amiga que fuiste se podía haber rescatado este legado de la doctora Carmen voy a hacer un primer corte de un par de comentarios o preguntas de las redes para después presentar a quienes nos acompañan y si quieren ir preparando alguna pregunta o comentario porque pues tenemos aquí a parte de la familia y amigos cercanos de Carmen así es que bueno nos saludan ya nos había dicho Yasmín desde Zapopan desde Puebla desde Morelia desde el Estado de México específicamente desde Tultepec desde Tlaxcala desde Pachuca también desde Xochitlpec desde Tijuana hay una consulta que nos hace Magdalena Flores Padilla y dice ¿quiénes fueron los principales referentes teórico-metodológicos? me imagino que se refiere a autores de la doctora Castañeda respecto al tema del estudio de los lectores y los impresos escritos esta es una pregunta ojalá nos la puedas comentar también bueno otras felicitaciones desde Páscuaro desde Chicago Illinois Citlaly Pardo dice que fue su maestra en la Facultad de Historia que la recuerda muy bien también Amina Selene te felicita por la presentación y destaca los grandes aportes de la doctora Carmen Castañeda así que si quieres responder a esta primer pregunta Mariluz y después ampliaríamos a quienes nos acompañan el día de hoy también en esta presentación que has realizado sí bueno viene a mi mente principalmente el nombre de esta pregunta que hacen los referentes ¿no? pues Roger Chartier ¿no? Chartier fue uno de los grandes referentes de Carmen para comenzar pues con esta historia del libro y otros también no solamente historiadores de fuera de fuera de México hay que recordar que la historia del libro si bien Carmen es una de las que comienzan con esto pero hay otras personas que estaban en México a ver un momentito estaban en México trabajando también la historia del libro entonces un momentito quiero revisar aquí algo pero principalmente Chartier ¿no? fue uno de los de los que estaban de los que ella estaba y ahorita en un momento estoy tratando de recordar pero en un momento me acuerdo ¿no? de los otros referentes en lo que recuerdas Mariluz me gustaría darle la palabra a Magali Jaso Castañeda sé que tienes una actividad y pues no queremos dejar pasar que hagas tu comentario Buenas tardes hola a todos gracias por la invitación por tomarnos en cuenta yo de parte de la familia Castañeda un un agradecimiento muy grande porque es un honor ¿no? es un honor cuando me preguntan por mi tía en casa la conocemos como tía Carmela así hablan de Carmen y pienso luego luego en la profesora pero de mi lado es mi tía Carmela muchas cosas muchas cosas ahorita viendo las imágenes recuerdo a mi tía siempre igual con un libro en la playa en cualquier lado ¿no? pero hay algo así de lo que yo puedo rescatar o de lo que siempre me voy a llevar en mi vida es saber que ella siempre me decía que si algo iba a empezar lo tenía que terminar no me podía dar el lujo de decir ah ya me aburrí ya me cansé o ya no me gustó y ya me voy entonces yo me siento orgullosa de venir de una familia de mujeres valientes ¿no? que defienden su profesión su pasión tengo una tía bailarina también de igual manera tenía una una entrega y una pasión por lo que hace mi mamá igual esa pasión por los libros entonces mi tía no sé yo desde chiquita preguntaba ¿por qué era así? ¿por qué era tan estudiosa? se me hacía pero por qué no hay un espacio porque siempre tiene que estar estudiando y mi tío su esposo entre risas y risas decía que era la única niña de la escuela que lloraba cuando le decían que no iba a haber clases cuando había suspensión de clases que ella se agarraba llorando y yo pero yo de chiquita no alcanzaba a entender por qué sufría tanto en la suspensión de clases y después fui creciendo y claro muchas de mis dudas se aclararon porque como ahorita lo decía Luz yo agarraba no sé un vaso y lo ponía en un lugar y era así de que no cada cosa tiene su lugar cada carpeta es para algo ella y mi mamá me invitaron a los sábados ir a su casa era así como como una no era una como tarea pero así mi mamá me decía pues que que mi tía necesitaba ayuda porque su casa era muy grande tanto para sus archivos y por organizar cositas así de su casa y yo le agradezco infinitamente a mi mamá que me haya dado así como que la iniciativa de poder ir con mi tía y ella siempre decía que su casa siempre estaba abierta para todos pero los sábados eran para mí desde la mañana era para mí este me hicieron acordarme muchas cosas llegaba y era así cruzar por un por su jardín con sus plantas llenas de este pues hierbabuena todo era era para para sus caldos epazote era así de que huélela para que las identifiques y esta no tiene tanta agua esta se hay que ponerle pero no era de que se sentaba y me dejaba iba atrás de mí para decirme todo y cómo y cuándo y lo que había que hacer entonces yo aprendí de ella sin que ella me lo enseñara en varias tareas de la casa así este como de la manera de tenerle amor hacia lo que ella hacía todo lo hacía con amor todo su comida cualquier cosa que hacía era una pasión y sacaba la historia sobre lo que ella podía platicar siempre nos platicaba de algo yo a veces si este no sé este me pienso ¿no? ¿por qué este se nos fue tan pronto? ¿por qué le tuvo que dar ese cáncer? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque en mí quedaron muchas muchas pláticas ¿no? de haberle querido como ahorita que tengo a mis hijos ¿no? este querer platicar con ella muchas cosas porque sé que era una mujer que que podíamos entablar una conversación de muchas horas y así este mi tía me enseñó a hacer un archivo personal sin que se diera cuenta porque para todo había archivo para los vinos para las fotos para las recetas para las fotografías en su casa todo había un espacio y todo tenía su orden ¿no? y yo este pues eso eso aprendí ¿no? y ahora en mi profesión siempre me acuerdo de ella de que si ya empezaste hasta donde tope y si sientes que es el tope puedes más porque siempre ella me me regaló esa esas ganas ¿no? de triunfar de hacer lo que a mí me gusta y pues mi tía para mí como lo dicen siempre fue una historiadora muy 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 apasionada muy entera muy completa cuando íbamos de viaje este iba yo siempre le preguntaba ¿cómo no se mareaba? porque iba mi tío iba manejando ya por un lado revisando sus tesis y revisando muchas cosas y jamás renegó de algo que no le gustaba incluso ahorita lo mencionaba Luz igual en su en su cama ya para pues para partir de este mundo este antes de cerrar sus ojos así antes de que lo cerrara dijo que en el buró del lado derecho en la parte de abajo estaba la tesis y nombró de quién de quién y de quién y que del lado del otro lado estaba este algunos unos libros que tenía que haber firmado dejó un montón de indicaciones hasta que le dijimos este tía ya descansa no te preocupes por nada pero era una mujer muy preparada y muy precavida de todo y yo este nada más me queda siempre recordarla con esa pasión porque pues no he visto o no conozco otra persona con esa pasión como mi tía para con los libros no lo conozco tengo libros de ella y en sus entre entre sus separadores vienen las recortes de personajes de a que ella admiraba de música de de películas ¿no? este y luego mi tío le echaba burla que ahí tenía a sus a su inspiración y cosas así ¿no? que me acuerdo mucho reían mucho mis dos mis tíos reían mucho mi tía lo regañaba mucho de todo y de por nada ¿no? pero así vivían era una forma que ellos escogieron y yo este pues vivo con su recuerdo con todas sus enseñanzas y yo agradezco que estos homenajes la podamos recordar porque así ella no no la siento que ahorita en este momento no siento que esté este que no esté su presencia ¿no? siento al contrario física no está pero su presencia espiritual aquí hasta escucho que ha de estar diciendo ay Magali o algo que me está regañando o se está riendo o algo ¿no? pero agradezco estos espacios gracias muchísimas gracias Magali Jaso Castañeda sobrina de la doctora Carmen Castañeda no sé si recordaste por ahí alguna de los de los otros referentes Mariluz sino no sé si quieran hacer alguna intervención corta Luisa o Conchita la hermana de la doctora Carmen Castañeda para tener unos minutitos para para ustedes y que nos permitan a todos conocer un poquito más de la doctora Carmen Castañeda yo hablo de la doctora porque así fue siempre nunca le dije profesora siempre la doctora este para mí fue eso la doctora Carmen Castañeda quien quien dice yo Conchita o Luisa Conchita por favor nada más sí Mariluz rápidamente bueno el otro referente aparte de Chartier fue Peter Burke ¿no? empezaba empezó todo aquello con la el estudio de los autores sobre historia cultural y Peter Burke fue uno de ellos y Chartier después otro entonces pues ellos fueron los principales referentes que se leyeron en los primeros seminarios para abordar el tema del libro y la lectura gracias Mariluz antes de darle la palabra a Conchita Castañeda nos dice otra amiga de Carmen que Carmela tenía un gran sentido del humor y creo que eso no se ha mencionado ya lo mencionamos ahorita por por tu comentario gracias por recordarlo y efectivamente por favor Conchita puede abrir su micrófono Conchis En lo que le ayunan abrir el micrófono le damos la palabra a Luisa Gabayet querida Luisa muchísimo gusto que nos acompañes me da mucho gusto verte por favor adelante Igualmente muchas gracias a todas muchas gracias a Luisa creo que no me equivoqué al pedir que ella fuera la perdón quien presentara Carmen de una manera maravillosa perdón pero es que estoy con la humareda de la quemazón de ayer tengo la garganta hecha trizas quemaron el bosque de la primavera de aquí de Guadalajara y nos ahumaron pero que da gusto siendo medio resentida pero yo quería resaltar de todo lo que dijo Luz sobre todo la bondad de Carmen la accesibilidad que tenía yo me acuerdo haberla conocido en 1979 80 cuando de Inglaterra vine a Guadalajara a completar mi investigación para la tesis de doctorado y me iba a centrar en las fábricas textiles como las fábricas textiles yo soy antropóloga de formación no historiadora entonces cuando tuve que meterme al archivo a verlo de las fábricas textiles que habían empezado por ahí de la mitad del siglo XIX dije ay Dios mío ¿qué voy a hacer? bueno pues Carmen Castañeda me llevó de la mano por el archivo claro que como decía Mariluz estaba hecho un desastre y yo no era ningún historiador famoso ni siquiera historiador pero igual hecho mano de mí me dio una serie de papelitos y me dijo si te vas encontrando cosas las clasificas y aquí vas poniendo para que nos ayudes a ordenar el archivo y le dije ay a ver si encuentro alguna cosa porque tengo muy poco tiempo y me dice me dijo en francés o sea quien busca encuentra y sí encontré muchas cosas fue maravillosa esta experiencia de dos meses en el archivo histórico de Jalisco y yo creo que de ahí también me empezó a ajustar el gusanito de la historia que después ya me dediqué más estando en los seminarios con ella y teniendo más capacitación la otra cosa que siempre me llamó la atención de Carmen fue la capacidad de hospitalidad que tenía todo mundo era bienvenido en su casa todo mundo le daba gusto me acuerdo cuando invitó a Carlos Ginsburg a su casa me dijo a ver ya Carmen estaba un poco enferma me dijo a ver me ayudas a armar el menú y hacer la comida y eso yo propuse algunas cosas y me dice ah no es que eso no le podemos dar porque el señor es judío y entonces ahí me cayó el 20 de que no todo el mundo come las mismas cosas y Carmen estaba muy consciente de eso de darle gusto a todo el mundo de satisfacer a todo el mundo de hacer que todo el mundo se sintiera bienvenido y no obligarles a comer algo o darles algo que no pudieran paladear o degustar a gusto digamos valga la redundancia también bueno tenía muchísimas virtudes pero también tenía un gran defecto y eso tanto conchis como los demás no me dejarán decir mentiras pero era bastante mandona no sé si eso venía de haber sido maestra de primaria acostumbrada a tratar con chiquillos o que era la hermana mayor de una fratría de siete o ocho hermanos ya no sé conchis cuántos eran pero sí era bueno pero lo utilizaba muy muy bien eso le permitió y permitió que muchas cosas se hicieran por ejemplo en el colegio de Jalisco donde yo también estuve la revista que estaba se publicó muchos números muy buenos bueno organizaba y nos organizaba todos me acuerdo que una vez me dijo ah el número tal te va a tocar a ti a mí me va a tocar a mí sí sí sobre esto y lo otro así que vele pensando o sea ni siquiera te daba opción a decirle oye yo no quiero no te toca y le vas pensando porque este es el tema y tú puedes con eso y entonces vele buscando y te las arreglas entonces estas cosas me permitieron hacer muchísimo delegando pero delegando sin dejarte decir que no digamos o sea mandoncita sí era pero lo utilizaba muy muy bien era una maestra excelente una afición excelente los chistes que nos contaba bueno en el club de Lulús la tenemos súper presente cada vez que contamos un chisme nos acordamos de ella que decía a ver fuentes fuentes si cuentan el chisme tienen que decir de dónde sacó o sea lo sacaron para ver si es verídico o no entonces eso de fuentes fuentes lo tenemos súper presente ya le dejaría yo la palabra a Conchi porque Carmen es entrañable verdaderamente hace mucho 16 años que no está con nosotras pero sigue muy presente muchísimas gracias Luisa querida Luisa Gabayet con quien compartimos el seminario de historia en Ciesas en la casa de la doctora Carmen gracias gracias también por recomendar a Mariluz de verdad que ha sido un deleite por favor Conchita tiene usted la palabra ya tiene adelante ¿ya me escucha? muy bien muy bien buenas tardes a todos mi nombre es María Concepción Castañeda García soy bibliotecaria por la Universidad de Guadalajara mis padres fueron el señor Ricardo Castañeda Quesada y la señora Carmen García Hernández fuimos ocho hermanos Carmela Rosa Ricardo Marcela Lupita Claudio Miguel y yo considero a mi hermana Carmela como mi segunda madre ella fue y será mi ejemplo a seguir diario está conmigo en cada paso que hago recuerdo cuando este entré a la carrera de biblioteco de biblioteconomía ahí en la UDG y al finalizar pues ya tenía yo a Magali y me dijo bueno Conchi yo no sé cómo le vas a hacer ni quiero saber dice pero te tienes que recibir dice este el director que era el maestro Fregoso este creo que era iba a ser ya su último año de director y me dijo mira si si se va el maestro Fregoso ya no te vas a poder recibir entonces tienes que hacerlo ya y me iba todas las tardes a su casa y me decía y tengo solamente media hora para revisar tu tesis este pon mucha atención porque si no ya no va a haber otra vez entonces yo me ponía bueno hacía todo lo que me decía y hasta salía casi llorando porque porque era muy exigente Carmela fue muy exigente conmigo este pero también me ayudó a este pues hacer lo que soy y este y le agradezco infinitamente todas sus enseñanzas para mí fue algo maravilloso agradezco mucho a la Academia Mexicana de Historia por este reconocimiento que le dan y toda nuestra familia estamos muy orgullosos de lo que fue y es la doctora Carmen Castañeda gracias muchísimas gracias Conchita le agradecemos mucho sus palabras pero sobre todo quiero agradecerle a Mariluz Alcalá porque ella también hizo posible que tuviéramos a estos invitados este ciclo permite que tengamos esos testimonios de gente cercana de familiares a nuestras colegas amigas mentoras profesoras historiadoras o etnólogas antropólogas arqueólogas a nuestras colegas que necesitan que requieren ser visibilizadas por nosotras mismas te doy la palabra Mariluz para que este hagas un cierre y cuando termines la palabra a mi querida colega Ana Carolina Ibarra para que haga el cierre de nuestro ciclo de nuestra segunda sesión de este ciclo segundo dos mil veintitrés dedicada a nuestras colegas amigas historiadoras etnólogas arqueólogas y de otras ciencias sociales adelante Mariluz pues yo pienso que la participación de de Magali de Conchis y de Luisa pues han como complementado muy bien ¿no? lo que lo que Carmen fue lo que dice Luisa ¿no? como tenía una tenacidad tan grande y que esa tenacidad la irradiaba a todo mundo ¿no? o sea allí no era de que ay tengo tantita flojera y voy a no voy a hacer esto no porque Carmen estaba allí pero rápido hay que hacer esto hay que hacer lo otro lo de la comida ¿no? también íbamos a su casa y nos ponía a cocinar nos ponía a lavar los platos nos ponía a hacer un montón de cosas y bueno ¿te acuerdas Conchis? como nos traían en friega ¿no? pero al mismo tiempo como dice Luisa con esa bondad y siempre estar enseñando y agradeciéndote lo que hacías por ella yo recuerdo pues en los últimos en los últimos tiempos ¿no? que me iba a su casa en la tarde a ayudarla pues hasta bañarse a que comiera y siempre estaba de buen humor pienso que pues que que bien que la Academia Mexicana de la Historia haya pensado en rendirle este homenaje a esta gran historiadora pero también a esta gran mujer que formó tanta gente tantos historiadores y bueno y como dice Conchis no solamente historiadores ¿no? también a ella la llevó de la mano para que se formara como bibliotecóloga y a otros pues también les indicó el camino ¿no? Magali nos habla de cómo ella aprendió también tanto de su tía Carmela y pues creo que ya no tengo ya dije todo lo que quería decir se quedan muchas cosas por allí pero pues habrá un escrito ¿verdad? en el que pues se podrán incluir muchas cosas que no fueron posibles incluir ahora por el tiempo del que disponía y pues gracias Araceli y gracias Ana Carolina Yasmín por la invitación Muchas gracias a ti María Luz María Luz porque tú nos has permitido volver gracias a esta importante presentación a la estatura de Carmen Castañeda historiadora a la que siempre yo admiré de lejos y de cerca como colega en los encuentros que había en los seminarios en actividades diversas y a quien le debo mi gran interés por la historia del libro y de la cultura impresa que yo siempre seguí intuitivamente y que ahora tú nos muestras y nos reúnes en además una altísima productividad no solo los libros que yo conocí en su momento sino una cantidad de artículos sobre los cuales a mí me gustaría volver porque no cabe duda que cercana que haya sido de ella también fue una pionera de esta de esta cultura escrita entre nosotros yo creo que cuando ella empieza a escribir tenía pocos pocos precedentes que se hubieran ocupado en México sobre este terreno hoy tan visitado que tú seguramente conoces mucho más a fondo habiendo acompañado los trabajos de Carmen en esa trayectoria esa parte y desde luego todo lo que nos permite conocer Guadalajara la obra que dejan en el archivo conozco más de un testimonio William Taylor Brian Connaughton quienes sin ir de la mano de Carmen en estos caminos por los archivos y las bibliotecas de Guadalajara seguramente hubieran batallado más antes de conseguir sus monumentales obras de modo que si nos dejas un sabor de gratitud un sabor de una persona generosa por encima de todo con una vocación y una misión en la vida que parece haber irradiado a todos los campos entonces ese aprecio que yo sentía esa siempre simpatía a la hora de poder volvernos a encontrar siempre cariñosa siempre afectuosa pues se encuentra mayor fundamento gracias a la intervención de todas ustedes a lo largo de esta sesión y nos hace efectivamente sentir que está mucho entre nosotros esta historiadora admirable que seguramente de estar vivo estaría con nosotros en los círculos de la Academia de la Historia y nos beneficiaríamos de su presencia pero qué bien que hay un legado tan grande que hoy lo hemos puesto en el centro que es justamente el propósito de este ciclo así es que gracias por su participación de todos quienes han estado en esta sesión y gracias desde luego por el apoyo de Adolfo Ortiz y de Yasmín Jiménez sin quienes no habríamos podido proceder y desde luego la iniciativa de Araceli Alcaraz y gracias quienes nos han acompañado también entre el público ahora sí hay y esto es importante a veces para las generaciones porque estamos siempre animados con tener a los estudiantes actualizados poner las bibliografías más recientes pero hay bibliografías que hay que tener a la mano y en ese sentido creo que la academia también hace una gran contribución de dar vida de nuevo a esto que a veces que nos puede guiar para elegir por qué caminos vamos y con qué autores y me imagino y deseo ojalá que muchos de estos trabajos sobre todo la cantidad de artículos que nos mencionaste más de 40 de capítulos de libros y demás que ojalá muchos estén ya en línea como muchas de nuestras instituciones y revistas lo están haciendo para poder seguir a Carmen a través de estas vías es una gran ayuda también y una contribución del ciclo al que nos estamos refiriendo entonces pues quisiera recordarles que este ciclo es semanal que es los miércoles y que la semana que entra nuevamente nos veremos para actualizar nuestros conocimientos y nuestra cercanía con estas figuras que además tienen la virtud de ser figuras ejemplares referenciales para nuestras vidas para nuestras actitudes frente al trabajo y que la semana que entra estaremos hablando de Alicia Esperanza Olivera Sedano de Bonfil que será presentada por nuestro colega Salvador Rueda Smithers el próximo 2 de mayo a las 5 de la tarde igual y que estoy segura nos irá ofreciendo este gran panorama de verdad muy grato de recordar y de compartir con ustedes y con la familia y las personas más cercanas muchísimas gracias en especial a María Luz por este por este espléndido panorama y este gran acercamiento con la gran mujer que fue Carmen Castañeda muchas gracias gracias y creo Gracias por ver el video.